Tienda, tienda, la última que han abierto Y iré yendo ya a la parte norte de la ciudad otra vez Tienda de curiosidades, aquí creo que no he entrado todavía Buenas ¡Ey! Me molan tus gafas Lo siento, no tengo enmascarado Vaya, por Dios Vale, no toques nada, Link, no hace falta que te disculpes Buenas noches Esta noche no tengo nada que vender, no le engaño Ah, perdón Este le puedes vender cosas y es el que te compra la espada Es el que te vende la espada si la has perdido No tengo nada que vender ahora mismo, lo siento Pero bueno, aquí puedes hacer dinero Y el nombre de Tienda de curiosidades es parte del diario No he venido para nada, eso es bueno Vale, ahora será mejor que vaya yendo al norte Voy a ir por aquí porque la salida está ligeramente más cerca No por otra cosa Son las once y media apenas Y esto, bueno, me lo marcarán en el diario a la vez que lo haga Pero bueno Espero que fuera a las doce Sí, es a las doce definitivamente No debería saberlo porque no lo tengo en el diario Lo normal hubiera sido que Al hablar con la abuela Otro día futuro Yo miro el diario y me aparecería aquí En cuanto llegue al diario La abuela, no recuerdo si estaba por aquí en medio Me aparecería ahí A las doce va a pasar algo por la noche Tal vez deberías tener un ojo abierto Y entonces me vengo aquí Vamos a observar aquí al Tío, de verdad O sea, me parece O sea, cuando decidieron poner al tío este Medio escondido aquí Que espera todo Seis horas seguidas Donde está el chiquillo aquí haciendo lo suyo Las veinticuatro horas No sé si fue la decisión más inteligente A la hora de diseñar esto Pero bueno Son las doce Debería ocurrir algo Casi ya Ahí está La abuela Espera un momento, vale ¿Queréis ver una cosa que mola bastante? Vamos a hacer el tiempo lento ahora No, espérate No sé si la estoy tocando No, la estoy tocando al derecho No debo tocarla así Vamos a ver Esta es la del tiempo invertido, ¿verdad? La he tocado bien Eso es Bien, la del tiempo invertido Vamos a ralentizar el paso actual del tiempo Porque Se ha hecho de día durante un segundo Antes de tocar la canción Ahora el tiempo pasa más lento Mira la abuela Mira que ritmo lleva Corre abuela Corre 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 Adelante Y ahora cuando el tiempo va más lento Esperar El tío este Le va a robar la bolsa Pero mira como corre 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 Como el tiempo está lento Avanza más lento Pero la animación es igual Ahí Dale duro Corre Corre campeón Tú puedes Estás a punto de llegar Vamos Vamos Un poco más Ahí lo lleva Ahí está Estupendo Cuidado Alto Al ladrón Devuélveme mi equipaje Tú te crees muy listo Muy inteligente No corras así Por Dios Te estás poniendo en ridículo Déjalo ya ¿Qué haces? Corre Corre Vete Anda Sigue dando vueltas como es un normal Paso de ti ¿Puedo coger la bolsa? ¿Tendré que atacarle más? No Ya se ha ido Gracias Como no había podido llevárselo Finalmente Podré vender sacos de bombas En la tienda Quizá mañana los ponga en venta Esto nada más que nos sirve Bueno Nos sirve para dos cosas Nos venden sacos de bombas Más grandes en la tienda Y nos da esto Sí Debo agradecértelo Es una careta peligrosa Pero quizá puedas usarla Para hacer tu propio espectáculo De fuegos artificiales Careta explosiva Póntela con C Y explota con B ¿Por qué no? Perderás energía vital en el proceso Tiene sentido Pero es gratis Y gratis es bueno Aunque nos vaya a costar la vida Pero es bueno Gracias por ayudarme Ten cuidado La vieja de la tienda de bombas Ha sido añadida al cuaderno Y has hecho la misión directamente Porque tienes visión del futuro Más allá incluso De lo que el propio juego nos permite Si voy al diario ahora He hecho la Macho Como no me gusta el sistema este de girar La vieja solo tiene esta misión Solo y exclusivamente tiene esta misión Ea Bueno Pues ya lo sé Mi visión del futuro me permitió hacerlo Antes siquiera de poder saberlo Pero así ahorramos un poquillo de tiempo Pues estas son las misiones más fáciles de hacer Y ahora Debería ir a la tienda de bombas Tal vez Ya que estoy 102 rupias no sé si me dará Pero si puedo tener el saco de bombas más grande Está bien Aunque la verdad El saco de bombas Ahora mismo no me sirve para nada Lo voy a comprar nada más que por la curiosidad Pero con la bomba Con el Con la Lo de La máscara de la bomba Es Es como Como Bombas infinitas La verdad Siempre que me quede vida Bienvenido El saco de bombas Ligeramente más grande Al máximo Que ya me podéis hacer un descuento Cabrones Por Por haber salvado a la abuela Lo voy a comprar Por no tener que viajar en el tiempo más Pero Saco de bombas grande Puedo llevar hasta 30 bombas Eso es bueno Me han sacado 90 monedas Lo cual me deja Curiosamente Con 12 Para pillar la lotería Del segundo día Lo cual no está de más tampoco Bueno La cajeta explosiva Si la queréis ver Por cierto Está Aquí Hola ¿Cómo va? Ahí va Me quita medio corazón Pero Si no recuerdo mal Esperad un momento ¿Puedo explotar? No ¿Cómo? Creo que Si me ponía el escudo Podría explotar gratis O algo así Ahora no puedo explotar ¿Es de un solo uso? ¿Es de un solo uso? Ahora puedo explotar Creo que tengo que Desequipármela Y volver a equipar Para que pueda volver a explotar Si me pongo el escudo Señor coronel ¡Ajá! Puedo explotar gratis Sin que me cueste vida Básicamente La bomba ahora son Infinitas bombas Así que el saco de bombas Es un poco inútil Después de que la abuela te dé eso Pero lo he comprado por tenerlo Bien Vamos a A ver ¿Tengo algo que hacer más en esta noche Del primer día? Creo que no Voy a mirar el cuaderno Voy a mirar Que lo tengo para algo Noche del segundo día ¿El rancho Romani no puedo ir? ¿El rancho Romani sigo sin... Un momento Ah, coño Que tú no eres la del rancho Romani Tú eres Anju La zona... La mesonera del... Del... Ya me he saltado Dos cosas que hacer Con la... Con la del... Con la de la posada O sea que Esto no lo puedo hacer ya El alcalde por las mañanas Tiene algo que hacer El pez Toto No puedo ir Me parece a donde está O sea que nada Gorman No puedo hacerlo El cartero Ya me he saltado Una de sus misiones Hay que dejar que se cargue Ah, vale Vale, vale No sabía si era por tiempo Por desequiparla O equiparla Las hermanas Rosas Sin embargo Sí que puedo hacer Esto Pero espérate Sí, creo que puedo hacerlo Voy a intentar a ver si puedo hacerlo Los hermanos Gorman Nada Vale Creo que puedo hacer Lo de las hermanas Rosas Ahora mismo Voy a intentar hacerlo Aunque creo que también se puede hacer El segundo día Pero bueno Tengo que salir de aquí Alto ahí Buscas algo por el océano Es peligroso salir de noche No voy al océano en realidad Pero tengo una espada Sí, tengo una espada Eres un cobarde Bla, bla, bla Esto ya lo hemos vivido Necesitas otra máscara Para hacer la misión De las hermanas No me acuerdo Dejarme ver Ya, pero necesito una máscara A por la que estoy yendo Quiero decir Creo que se puede conseguir Ya la máscara Que necesito Y estaba Me parece que por aquí En alguna parte Si no recuerdo mal Ah, no No, no puedo hacerla todavía Me parece Me parece que aún no voy a poder Hacer lo de las hermanas Aunque me voy a tirar Este agujero Sin sentido Ya que estoy Vale No hay nada que hacer Dejarme ver Porque no sé si necesito La lente de la verdad Lo cual es bastante probable En uno de estos riscos Tenía que haber un pavo No, no sé si era en estos O en otra zona Ojalá tuviera epona Creo que no voy a poder hacerlo De las hermanas todavía Ya digo Recuerdo cosas Un poco salteadas Y a lo mejor No cuando las puedo hacer Todavía Lo cual es bueno Sin duda Dejarme golismear Un momento Creo que está en el otro lado Exacto de la ciudad O sea No quería poner la cámara En primera persona Por lo menos con la bucha De conejo No tardaré tanto ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estoy volviendo a la zona Del hielo ¿Verdad? O sea He dado toda la vuelta Creo que eran esas Desde el principio Vaya Era por aquí Ah, ahí está Ahí está No eres invisible Estupendo Este pavo de aquí Que está bailando Y si me acerco Se oirá Está Suena la misma música Este salto Es un poco peliagudo Corre Bien Estupendo Buenos días Caballero Eh Tu baile me suena de algo La música que suena Es la misma De las mujeres Esas No soy parte De los vivos Ni tristeza a la luna No dejé mi danza No dejé mi danza Al mundo Estoy lleno de pesar Estoy decepcionado Oh luna He muerto O planeaba unir al mundo Y ponerlo a bailar Con mi danza Ojalá pudiera enseñar Mi danza a alguien El baile y fantasma Camaro Has ido añadiendo tu cuaderno Vale Me dice lo mismo Ah no recuerdo Necesito otra Danza Otra máscara más ¿Qué máscaras tengo? Ninguna útil Si saco la ocarina Bien La ocarina es igual a bueno No recuerdo la canción Tenía que tocar la canción De sanar a la gente Que aquí es cuando Se empieza a volver tétrico El juego Canción de curación Que de curación Tiene muchísimo Lo vamos a ver ahora A ver Sácalo carina Te voy a curar Curar Te estoy curando Definitivamente Mira los corazoncitos Son buenos Son bonitos Nada malo puede pasar Con corazoncitos Ahí en la canción Tú a tu rollo No Ignorame Extiende mi danza Por el mundo Entrena Seguidores Te la he enseñado Ahora haz que la danza Sea muy popular Obtienes la careta de Camaro Úsala para Enseñar su baile A todo el mundo Así sus movimientos Serán tan populares Como él esperaba Estás en mí Cuento contigo Te convertiste En el sucededor Del bailarín El bailarín Ha Desaparecido Hemos O bien capturado Su alma Dentro de una careta O lo hemos Matado El caso es que La canción de curación No sé yo Si la ha curado De verdad Pero bueno Volvamos a la ciudad Ya tenemos lo que necesitábamos La máscara es fea No la habéis puesto No la habéis visto puesta No es tan tétrico ahora Pero en el siguiente templo Veremos por qué la canción Esa es tétrica Y en la siguiente máscara también Si queréis ver Si es la canción De Es la canción De De genocidio Máximo A quien Quien le tocamos la canción Muere O está muerto Básicamente Me voy a poner la careta Ahora después Link Subo un escalón Es un escalón Eso es Estoy a tomar por culo Donde he necesitado estar Si queréis ver la máscara Eso os hace ilusión Es súper bonica Ah Necesito un plano más cercano Pared Hazme un favor Hola Soy Link Sin cara No No es bueno Parece una tetera Link Es Una de las peores Máscaras De las máscaras más feas Del juego Macho Pero bueno Vamos a lo que teníamos que ir Hola Eh Hablarme Voy a hacer como que son rusas Tienen que ser rusas Por obligación No nos molestes Ay Dios No Las rusas Oye Estoy hablando con la máscara No se supone que Hola Eh Algo falla aquí Ah coño Botón B Bailar Ha cambiado El botón B ya no es atacar O lo que fuera Es bailar Si me pongo delante de estas dos Y bailo Turururutu Estupendo el baile Dios Esto es ridículo Me están mirando Como extraño Es que coño Hace este pavo Y se pueden imitarme Pero no tienen nada mejor que hacer El guardia No sabe que pensar Se ha quedado flaseado No va a poder dormir esta noche Aunque bueno Su turno es de noche Así que le va a venir bien Gracias por enseñarnos esos pasos Eres nuestro maestro Toda una pieza de corazón Lo cual me viene bien Porque ya tengo un corazón más Y Las baileinas se quedaron encandiladas Se ha sido añado tu cuaderno Estupendo No ha sido nada No ha sido nada Estaba Soy un Maestro Eres genial Podemos quitarnos ya esta máscara Para no volverla a usar nunca Gracias Y creo que la voy a quitar Solo Para que no me esté mirando Ahí Juzgándome todos mis Todos mis actos No, no, no No te transformes en Deku Tío Quería utilizar la contraria Quería Quería ponerme la escapucha de conejo Que es mucho más bonita A ver si me Ayuda a olvidar Este momento traumático De mi vida Bien ¿Qué más cosas? Cuando está en la vista El guardia Ah, no me he fijado Que desapareció una hermana Sí, el guardia lo ha flipado Que Creo que Ah, sí Tengo que volver para acá No sé para qué me he ido Habéis hecho bien Ahora podéis desaparecer Porque necesito pasar Al día siguiente No te espatars así Mujer No puede ser bueno eso Eh Día siguiente Me acuerdo de canciones A veces y todo Es increíble Tenemos que echar la lotería Otra vez Esta vez Con un poco de suerte Poniendo el número El número bueno El número que hace falta poner Vamos para allá Link Estas 10 rupias A ver si las podemos convertir En unas cuantas más Quiero participar La verdad es que 10 rupias para ganar 50 Es una puta mierda De lotería Por cierto Porque el juego sabía Que podíamos hacer chetos Para 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 ganar la lotería Porque si no Ya me dirás tú Quien apostaría en una lotería He puesto el número bien He puesto el número bien 680 Es el del segundo día Bien Anunciamos los números agraciados En este mismo lugar Los ganadores Bla 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 Es una lotería Que solo ganas 5 veces más De lo que has puesto O nadie juega esta lotería O yo no lo entiendo Porque aquí la gente juega lotería Porque yo que sé Es un euro Dos euros Y ganas 100.000 Pues hombre Merece más la pena No te va a tocar igualmente Pero joder Merece más la pena Vale Ya que estamos con el tiempo lento En el segundo día Y he hecho más o menos Varias de las cosas Que podía hacer Porque otras cosas Ya las hice En el vídeo anterior De lo de las máscaras Y eso Y las cosas del diario Vamos a Progresar en la historia Tal vez Si es una idea Vamos al segundo templo ya No veo Por qué deberíamos retrasarlo más Si lo hago en menos de un día Puedo venir a por mi premio Esta noche Y si no siempre puedo Darle una máscara A una estatua esta De Del Del muñigote este De Del búho Para volver aquí O sea que Retrasarlo más Es un poco tontería Espérate un momento ¿A dónde estoy triscando yo? Tengo que ir A la montaña Que está En la dirección opuesta Casualmente Pues vamos para allá Ha pasado ya casi una hora Con la tontería Macho Pensaba Decía yo Una hora puedo hacer Muchas máscaras He hecho dos Que también son las que podía Pero bueno A la montaña Ya estoy aquí Ya estoy llegando El ecosistema de la ciudad Es inestable Cuanto menos Alrededor de la ciudad Está la playa Y la montaña nevada A 100 metros Ah mierda Demasiada inclinación Tiene la cuesta Buenas Oh Dios Talla Infórmame ¿Qué? Que no sabes nada Sobre el hongo Se mueve despacio Así que rodeale Para atacarle por la espalda ¿Lo entiendes? Lo entiendo Lo entiendo Toma Eh eh No Eso no Ahí 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 otra vez Más veces Trabajale la espalda Link El sobaco Dale Dale el sobaco Bien Un poco más No 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 tanto Ahí Tío ¿Cuánta vida tienes? Este desgraciado Corto Ahí se ve una canción Que ahora tocaré Vamos Eso es Buen trabajo Link Bien 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 Link Cógela No te paga la presión Pero son 50 rupias Por lo menos eso ¿No? 50 definitivamente O 40 Podemos mirar O no hay No había vídeo Al ver esto Vale Una canción generada automáticamente Que si toco me da rupias Lo cual es bueno Tengo Tengo una idea Para desafiar al sistema Ajá Mierda No me cabe toda la canción Arriba Y luego lo demás Lo que se ve Vale Bien Que desafine Tres rupias Pues no merece la pena Para nada En absoluto Pensaba que te dan 50 Por lo menos No sé por qué pensaba yo eso ¿Hay un agujero Con una pieza de corazón? Ya volveré No pero Creo que es el agujero de antes Ya pasé No lo hice Luego lo haré Vale Ahora me estoy dando cuenta De una cosa Que no sé si tengo flechas Y las voy a necesitar Para avanzar por aquí Taya te diría Uh Tal vez podrías hacer Que eso se caiga Ya lo sé Taya Es bastante lógico Piun Piun Otra vez Ahí está Ahora sí que sí Avancemos en la historia Hacia la montaña Ah Alguna vez lo de la canción Soluna roja Yo recordaba que salían Más rupias Es que tres rupias Es muy triste Vale Zona Si era posible Tú bicho Fuera Fuera La montaña Siempre tiene que haber Pesados de estos No puedo romper Ah bueno Si creo que puedo usar bombas Para romper eso Pero paso Una cosa Estos árboles Se me ha estado olvidando Darle cabezazo Voy a ver Voy a ver el árbol anterior Porque en algún árbol Siempre hay algo Vamos a ver Link Golpe cabeza Que le den al árbol Vamos a avanzar De una vez Ah Me hacen gastar bombas Pues no pienso Mira que tengo 30 Pero no me apetece Estupendo No le puedo pegar a los árboles Por algún motivo Ahora Camino al pueblo de la montaña Cuidado con las pentiscas Y la nieve profunda Los Goron Serán capaces de romper Los bloques De la nieve fácilmente O si no las bombas Esto es Bueno Vamos a la zona De los Goron Los Goron Son la mejor raza De los celdas Y eso está claro Y es un hecho científico Ah mira una rupia Algo han soltado Por lo menos ya no siento tan inútil Por intentar pegarle a todos los árboles Que vea Corre Link Pueblo de la montaña Este sitio Bueno Aquí tendré que volver en el futuro Porque te dan Cosas chachis Bastantes cosas Bastante chachis Pero primero Cabezazos contra todos los árboles Que veamos Nada De igual Supongo que entraré Para que se vea lo que hay Que es una cosa Que tendremos que volver en el futuro Vamos Bien Adelante Buenos días Está Esto un poco Precario Hola ¿Alguien me piensa atender? Cállate Ahora que estaba teniendo un buen sueño También es un poco chino ¿Qué hay con los chinos en este juego? Oh, bienvenido a la herrería de la montaña Puede usar nuestro tiempo Donde usamos nuestro tiempo Para hacer cosas Buenas cosas Soy Zubora El propietario Encantado de conocerte Cállate una vez Este tipo gigantesco Mediante Gabora Gabora ¿De qué me suena Gabora? Es un poco a lo Gabora No, ¿cómo era? Caepora Gabora, ¿no? Es un poco a lo búho Pero bueno Es medante Gabora Es todo fuerza física y tan Y tiene gente con un palo de Q No te metas con los palos de Q Dígame ¿Ha venido a que le afilemos la espada? Desafortunadamente no podemos trabajar ahora mismo Debido a eso No A A esa Anormal ola de frío que tenemos Eh Lo ve, nuestra fragua se ha congelado Hay cenizas Al rojo vivo dentro de la fragua Mientras está congelada Eso es imposible Pero bueno Podría ser que ha cambiado un poco la textura Para que no se notara tanto ¿Cómo están las cosas ahora mismo? No podré hacer negocios esta primavera ¿Se puede hacer algo con esa fragua helada? ¡Ugh! ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Dices que si tuviéramos agua caliente Podríamos derretir el hielo de la fragua? No habéis intentado nunca echarle agua caliente a hielo Pero vale No te vas con su pelo a lo que estás hablando, palo de Q Oh, él Él cree un En un rumor que dice que hace mucho tiempo Había manantiales de agua caliente en las montañas cercanas ¡Va! No crea esa basura Es una pista que nos están dando Así todo de gratis Es Gaepora ¿Cómo le llamas? Gaepora Ah, pensaba que era Es Gaepora con P O sea que nada No se parece en nada el nombre He buscado el parecido yo porque sí Camino al pico nevado Cuidado con el camino de los baladices Y las bolas de nieve gigantes que caen En el Locaine of Time Caían bolas De roca Aquí caen bolas de nieve Que es... ¡Oh! Tú Te vienes conmigo Tengo una botella muy bonita pa' ti He fallado miserablemente Estás aquí Ven Un hada que no me viene mal tampoco Voy a ponerme otra cosa pa' no cagarla Y le damos a la estatua Porque esta estatua es importante Pa' volver aquí luego Es rendered a la estatua para el cuidado